Cuando la vi Su mirada bonita yo la seguiré en mi corazón Queriendo me voy al nacer y morir Mi gran sensación viviendo feliz Su casa nueva quiero ser Tan caprichosa es mi mujer Me da su vida, su eternidad La quiero sentir profundo en mí Mira que linda, que preciosa se va El color de su voz me vuelve a cantar La quiero seguir tras de su vida El eco del amor me enseña a rogar Queriendo me voy al nacer y morir Mi gran sensación viviendo feliz Su casa nueva quiero ser Tan caprichosa es mi mujer Me da su vida, su eternidad La quiero sentir profundo en mí Su casa nueva quiero ser Tan caprichosa es mi mujer Me da su vida, su eternidad La quiero sentir profundo en mí El eco del amor me enseña a rogar El eco del amor me enseña a rogar Tu marino no le necan no Abajo de su vida, su eternidad El eco del amor me enseña a rogar Colores de su vida, su graneme O tuya, su bien Y de su vida, su abu Y de su vida, su bien Y de su vida, su lata Y de su vida, su bien 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 Sonido, su bien 4분의 왼쪽 반향으로 왼발 옆, 오른발 모으고 4분의 왼발 앞. Section 3. 4분의 1, 5턴, 크로시업. 왼쪽 반향으로 오른발 앞, 4분의 1, 턴, 오른발 크로시업. Rock, side, recover, behind, side, 크로스. 왼발 옆, 오른발 제자리. 왼발 뒤, 오른발 옆, 왼발 크로스. Section 4. 오른발, 토, 힐, 플릭, 크로시업. 오른발, 토, 힐, 플릭, 크로시업. Rock, side, recover, 2분의 세일러. 왼발 옆, 오른발 제자리. 왼쪽 반향으로 2분의 세일러. Step. Restart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Gracias.